Obviamente no podemos hacer investigación en los Estados Unidos, que es una de las plazas donde más se usan los medicamentos biotecnológicos. Nosotros sí tenemos una empresa mixta con Estados Unidos, pero solamente nos permite hacer investigación clínica con unos medicamentos que se aprobaron bajo una estricta licencia del Departamento de Estado y del Departamento del Tesoro, o sea, una licencia de la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Fuera de esos cuatro medicamentos, otros medicamentos que son muy buenos, que sabemos que funcionan, no se pueden usar en los Estados Unidos. Por tanto, además el pueblo norteamericano también se afecta porque no tiene derecho a medicamentos que tienen demostración de eficacia y que son medicamentos muy seguros. Una de las moléculas más conocidas es el nimotuzumab, es un monoclonal que no está en el marco de la empresa mixta y que tiene registro en más de 25 países del mundo, y por tanto sabemos que funciona en muchas indicaciones tumorales. El bloqueo también es un virus.